No importa que yo me adelanté una clase en las instrucciones Usted lo que va a hacer es regalarse 5 minutos de relajación Y esa relajación empieza por los pies Luego por las espinillas, pantorrillas, rodillas, piernas, cintura, abdomen, tórax, cuello El abdomen, las costillas, el tórax, las clavículas, los hombros, los brazos, los antebrazos La columna vertebral y principalmente estas vértebras Luego su rostro que es un conjunto que es el cabello Que es la frente, que es las cejas, que es los párparos, los pómulos, la nariz, los oídos, los labios Y finalmente el mentón Por supuesto las vértebras que manejan el cráneo Que se llaman las vértebras cervicales Vas a mirar mi mano aquí y me dices que ves Entonces mientras des el punto Relajas cada una de las partes que te digo Aspiras suavemente Exhalas Como si te desinflaras Sigues mirando siempre el punto Y vas sintiendo como que tus ojos se van cansando Como que quieren cerrarse Pero vas relajando tus pies Y a medida que sientes la relajación en tus pies Sientes que sale de tus pies una energía que sale desde la cintura hacia abajo Y luego de más arriba del cuello hacia abajo Sale por los pies Tú conoces tus pies muy bien Ahora todo tu rostro y todas tus clavículas y tus vertelas Toda la columna de este lado Profundo, profundo Cierra los ojos Sives viendo el punto que cada vez se aleja Se aleja y se eleva Se aleja y se eleva Se va perdiendo, perdiendo, perdiendo Perdiendo Y tú vas cayendo profundo, profundo, profundo tu oído se va a guidizar mucho vas a escuchar todo pero tú vas a estar ahí y vas a dejar que tu cuerpo se relaje vas a ver como un torbellino y que sientes que bajas y bajas y bajas y bajas y te sientes supremamente bien profundo el punto casi no se ve casi no se ve tú lo estás viendo ahí en ese universo con tus ojos cerrados estás viendo el punto pero hay momentos en que no se ve porque cada vez está más alto y más lejos más alto y más lejos y tú más relajado más alto más lejos y tú relajado te vas a hacer este regalo más alto más lejos y tú relajado muy relajado muy relajado voy a contar de 5 a 1 con cada número irás cayendo más profundo 5 el punto mucho más pequeño más alto más lejos y tú muy profundo y tú muy profundo relajado en paz tranquilo muy tranquilo 4 casi no se ve tú vas relajándote y sintiendo que de tu cuerpo sale toda esa energía ya te sientes muy relajado ya no sientes ese cuerpo ahora es la mente la que va bajando profundo 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 3 muy profundo vas muy bien vas excelentemente Dayron muy bien baja más mucho más mucho más mucho más mucho más muy profundo muy profundo muy profundo excelente muy bien profundo muy profundo más profundo Dayron tranquilo y ahora vas a ir 10 veces más profundo de lo que estás 3 2 profundo 1 muy profundo ahora vas a dejar que tu mente te lleve a un recuerdo cualquiera de día de noche de hace mucho tiempo no lo cuestiones tú como buen químico todo lo cuestionas es simplemente que te llegan unos flash como si tú mismo te lo dijeras yo quiero que eso me lo menciones esos son recuerdos yo quiero un momento en el que te hayas sentido mal contigo o con otras personas o que otras personas se hayan hecho sentir mal eso llega a la cuenta de 3 2 1 ¿qué está sucediendo Dayron? ¿qué recuerdo llega a tu mente? mi papá me pegaba tu papá te pegaba yo me me pegaba ¿y por qué te estaba pegando? porque estaba jugando fútbol estaba jugando fútbol en la calle en la calle ¿y él te dijo ¿y él te dijo por qué te pegaba? ¿te exponías al estar jugando fútbol en la calle? no le gustaba mucho a él no le gustaba mucho bueno pues te cuento que todo eso está aquí en tu corazón y recuerdas con dolor eso quisieras que sacáramos de aquí de este corazón tuyo todos los malos momentos con tu padre yo quiero que empieces a mencionarlo no solamente las veces que te encontró jugando en la calle que a él no le gustaba porque los padres de antes consideraban que si no era trabajando lo demás era perder tiempo y ser un sangano el mío también me pegaba por eso entonces ¿qué otra cosa quieres ponerle a tu padre? porque quiero que le perdones todas las acciones de desamor que él tuvo contigo entendiendo que esa fue la enseñanza que él recibió que él no lo hacía por mal lo hacía porque creía que te estaba protegiendo de algo ¿qué otra cosa tenemos que recuerdes de tu padre? quería que que trabajáramos una vez terminábamos el bachillerato y mi mamá se oponía para que llegáramos estudiando entonces a él no le gustaba no le gustaba eso claro pues es que tu papá recibió mucha educación muy poca pobrecito, ¿cierto? la verdad no tenía la culpa, ¿cierto? no más inteligente tu mamá sí le perdonamos eso también ya usted se graduó ya usted alcanzó a ser un profesional exitoso entonces bueno tenía más razón la mamá que el papá bueno listo ¿qué otra cosa? más que todo era eso más que todo era eso sí entonces sacamos todo eso de acá y de acá cuando usted me diga eso está ahí muy bien pegado pero yo lo saco con amor cuando usted me diga ya ya fuera y aquí ponemos una luz enorme que te da paz que te da armonía y que te da conciencia conciencia de bienestar de que entendemos que ese fue el papá que nos tocó que no fue muy culto que no tuvo mucha oportunidad pero gracias a Dios se casó con una mujer como tu mamá y gracias a eso tú te hiciste un profesional con muchas dificultades pero es que la vida no es fácil ahora donde había aquí todo ese desamor contrario al desamor que ponemos en ese corazón de Dairo contrario al desamor amor, alegría amor y alegría muy bien excelente ahora quiero que a la cuenta de tres vuelvas a ir a otro recuerdo que de los que te haya causado dolor y te haya sentido mal contigo o con otros tres, dos, uno ¿qué está sucediendo? ¿qué sucede, Dairo? la pelea con un esposo de una sobrina la pelea con un esposo de una sobrina le pegaba mucho a ella le pegaba a la sobrina ¿cómo se llamaba la sobrina? Marta Marta ¿y cómo se llamaba él? el ladio ¿y sentías mucha rabia mucha ira mucho rencor? sí cuando le pegó delante de mí ¿cuál fue tu reacción? en el frente ¿y qué más pasó? ¿y qué más pasó? me dijo que no siguiera con eso y me separaron muy bien te fuiste para mi casa te fuiste para tu casa ya después siguió amenazándome porque era militar te amenazó porque era militar muy bien él era militar entonces yo lo lo denuncié muy bien excelente eso eso es lo que había que hacer y lo hice trasladar y lo hice trasladar muy bien y hasta ahí llegó el problema muy bien muy bien eso fue un momento de dolor pero mira que tú fuiste muy inteligente ¿por qué? porque en tu corazón hay bondad porque en tu corazón hay amor porque en tu corazón hay respeto por ti y por los demás estoy seguro que no solamente había salido a defender a tu sobrina sino que ese hombre estaba cometiendo un acto de desamor al golpearla a ella no hay derecho para golpear a la mujer no hay motivo ni razón para golpear a la mujer si la mujer es muy mala y es una porquería simplemente se le deja sola pero no se le golpea entonces quisiera que sacáramos de tu corazón ese momento de rabia de ira de frustración que tuviste ahí si bueno echemosle mano pues echemosle mano a ver donde está eso eso está como por aquí yo no sé como por acá tú me dices cuando lo sacamos ya vamos a sacarlo 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 y vamos a poner ahí mucha tolerancia cuando tú tuviste mucha pero vamos a poner tolerancia vamos a poner paz vamos a poner alegría vamos a poner esperanza ¿te parece? sí ahora quiero que me digas cómo te sientes ahí ya después de que actuaste correctamente y que pusiste mucho amor y que hiciste lo que tenías que hacer ¿cómo te sientes? un poquito despejado muy bien ya vamos despejado ahora vamos a otro momento deja que tu mente que eso es maravillosa te va llevando por todas partes y vas entendiendo que es que tenías una maleta cargada a la espalda como aquellos como aquellos recicladores como aquellas personas que van cargando una maleta a la espalda y la van llenando de basura y de mugre creyendo que todo es muy bueno ¿cierto? y resulta que no resulta que no todo lo que cargan ahí en esa maleta es bueno entonces en esa maleta tuya es el costal de basura entonces es como ese hombre que vive debajo de un puente y en la mañana se levanta y recoge ese viejo costal para ir a recoger por las calles pidiendo limosna y recogiendo todo el mugre que encuentra todo todo cuanto objeto encuentra así le cause daño o dolor lo echa al costal lo carga a las espaldas como esto lo hace todos los días ha ido juntando piedras palos espinas cáscaras agua sucia que le lanzaron restos de comida indigestión entonces en ese costal deben de haber muchas otras cosas importantes para sacar a la voz de 3 2 1 deja que llegue otro recuerdo otro recuerdo otro recuerdo que pasa que sucede el engaño de una mujer que tuve el engaño de una mujer que tuve muy bien si suele suceder en la vida a veces somos víctimas de engaños bueno como se llamaba esa mujer Maide Maide si muy bien cuénteme que pasó que sucedió vivíamos muy bueno y un domingo ella se fue a bailar si yo me quedé en la casa y me fui para una discoteca que solíamos frecuentar y la vi con el amante muy bien ustedes vivían juntos si usted había dejado alguna de sus otras parejas por irse con ella no no muy bien me fui para la discoteca el mesero era el de la barra un alumno mío cuando ve la situación me aconsejó que no fuera hacer nada malo sin embargo yo me fui me la balanza y le pegué a los dos pero no pasó de ahí mayor cosa ¿cuál fue la reacción de ella? ella no se dejó pegar pero no yo no les pegué mucho simplemente objetadas en la cara todos me fui para la casa hablé con la mamá y le dije que hasta ese día llegábamos los dos y le conté por qué ¿y qué te dijo esa mamá esa muchacha? me dio la razón y ahí fue que yo cogí todas las cosas de ella y ya las mandé y no más no le volví a decir nada más ella no regresó entonces a la casa ella no me buscó muy bien después sí pero ya no ya no la quise recibir muy bien en la vida tenemos muchas experiencias algunas personas las llaman fracasos pero mentiras eso no es un fracaso es que hay que aprender mucho de la vida seguramente esa relación no tenía muy buenas bases no estaba muy bien fundamentada mira a ver qué era lo que no tenía esa relación o qué era lo que le faltaba o qué era lo que le sobraba tú lo puedes ver ahí tres dos uno y entonces vas a ver así como tuviste un motivo una razón y simplemente la dejaste así mismo vas a ver por qué esa relación no era buena por qué se iba a dañar por qué se dañó y me cuentas no había amor no había comprensión no había cariño no había compromiso no había entrega ella estaba con usted porque a lo mejor se sentía protegida cómoda económicamente usted le podía brindar cosas que otros no le brindaban ella estaba bien económicamente y yo la quería mucho solo que la saqué de una vida muy muy mala ya tenía sus antecedentes malucos como dice el dicho acá la gran había portillo una amiga la sonsacaba la sonsacaba y la sonsacaba hasta que volvió hace lo mismo entonces ahí fue donde yo pensé que no era la que yo buscaba muy bien quisiera que entonces sacáramos del corazón todo eso bueno con mucho amor cuárdate eso lo has estado cargando ahí a tus espaldas y en tu corazón y esto si es una bobada que usted ya con sesenta y tantos años sufra por todo eso y traiga esos recuerdos no es que lo olvides simplemente que cuando lo recuerdes no va a haber ningún dolor porque precisamente esa mujer a la cual usted le tendió la mano a la cual usted le dio una oportunidad ella no lo supo apreciar la que perdió fue ella como tú dijiste vaca ladrona no olvida el portillo decían los viejos o como dice aquel gran tango la cabra al monte tira cuando usted me diga sacamos todo lo que significó esa mujer todo lo que significó el dolor la frustración que tú sentiste tú no necesitas cargar más eso vamos hacia afuera vamos hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera y lo sacamos y ahí vamos a poner mucho amor por ti mucha tolerancia más de la que tuviste en su momento porque todo lo hiciste bien siquiera siquiera no cometiste un desafuero matándolo a ella matándolo a él amalgándose la vida porque qué sería de su vida hoy con eso gracias a Dios ahora sanamos eso con mucho amor con mucha luz y contamos tres dos uno y vamos a otro momento de tu vida importante que quieras sacar esculca en ese costal usted es el único que puede revisar que hay ahí o que hay en tu corazón esculca ese costal cuando mi mamá estaba viva tu madre estaba viva que mi papá había muerto tu padre ya había fallecido ella tenía derecho a la pensión ella tenía derecho a la pensión yo acudí a un abogado para que le hiciera las vueltas el abogado presentó la demanda y la ganó le correspondía al alcalde de Puerto de Río aceptar esa demanda y él a pesar de que era conocido a nosotros y que yo había trabajado con él apeló y dijo que él no pagaba que él no aceptaba esa demanda de pensión a mi mamá y apeló en la apelación el juez falló a favor de mi mamá que bien y eso ese olor así lo sentí yo mucho pero tu mamá pudo disfrutar de esa pez disfrutó un tiempecito bueno pero me valió la negativa que supuestamente era amigo y conocido y que no era plata de él sino del gobierno pero yo no era seguro como es que dice el dicho caras se ven corazones no sabemos cierto y así como hay esa clase de personas que supuestamente dice que son amigos de uno y no son comprometidos y les conocemos el cobre y los derechos ese ese hombre terminó muy bien él está todavía ya aspirando a tal alcaldía pero no le ha ido bien tampoco se da cuenta que los que no van rectos por la vida no les va bien sacamos toda esa basura de ese costal para que vamos a cargar más de eso donde hay si ven entreme pues todo eso con harto amor hermano que eso para que usted ahí usted ya estas horas es para que viva tranquilo en paz con usted en paz con todos los seres que lo rodean lleno de amor por usted lleno de felicidad por usted para que vamos sanando esa próstata desde ahora a sanarla a sanarla a sanar ese equilibrio esos oídos a sanar esos miedos esos miedos para que usted no los necesita y todo eso que estaba cargando ahí le estaba causando todas esas cosas claro eso tan pesado eso tan duro agradezcanle a ese Dios de amor a esa misericordia a ese universo que por lo menos hubo alguien que falló en favor de su mamá y usted lo hizo todo bien le puso la demanda hizo las cosas cuando quiera sacamos a ese mal amigo y a sus acciones principalmente para que cuando lo vea no te llenes de rabia sino más bien lo mires como lo que es pobrecito saquémoslo saquémoslo fuera vamos a poner ahí más tolerancia más comprensión y más esperanza mira que siempre te ha ido bien porque tú has sido un hombre recto un hombre de bien entonces pon mucho amor para Airon Airon necesita llenarse de mucho amor y de mucha alegría y de mucha felicidad interior Airon Airon es un gran hombre todo lo ha hecho bien es justo que ahora empiece a disfrutar de esa vida en paz en armonía en tranquilidad sin miedos y sin nada y deja que tu mente te lleve a otro recuerdo mira que maravilla 3 2 1 ¿qué pasa? ¿qué pasa? otro momento otro recuerdo en el que te haya sentido más contigo o con otros en mi trabajo en su trabajo tuve un jefe un jefe un tirano un tirano hay gente que tiene el poder para humillar para maltratar sin entender sin entender que el poder se nos da es para servir equivocamos el camino y nos convertimos en eso en tiranos nos amenazamos a los empleados vivía amenazando a los empleados con echarnos con echarnos a pesar de que trabajábamos bien a pesar de que trabajaban bien sin embargo la institución no reconoció ese esfuerzo y él lo cambiaron de cargo y ya no está en la institución ¿qué enseñanza te deja eso? que no debemos atratar a los subalternos no debemos humillar la gente por menos así sean subalternos hay que valorar lo que hace el otro quiero valorar el trabajo siempre mirarlo bueno no lo ganado ¿quieres sacar de tu corazón y de tu mente ese mal momento? sí vamos a hacerlo cuando usted me diga ya fuera ahora vas a poner ahí buenos momentos alegría felicidad servicio tú tienes la oportunidad ahora al ser un profesor un maestro a convertirse en eso en un maestro a respetar a respetar tienes la preparación tienes el conocimiento te dieron tus talentos pero esos talentos son para servir ahora ya lo entiendes ahora lleno de amor por ti y ya sin ese lastre ¿cómo te sientes ahora que has ido descargando toda esa maleta? ok muy bien vamos a ir a otro momento tú vas revisando y esa maravillosamente te lleva a otro momento 3, 2, 1 una pelea con un compañero de trabajo una pelea con un compañero de trabajo muy bien ¿cómo se desenvuelve? ¿qué pasa? ¿quién tiene la razón? yo siempre estaba en mi oficina y él estaba en la concipa a la mía y hacía la siesta a las 12 él yo no la hacía como estábamos contiguos el teléfono mío timbraba entonces se molestaba porque se despertaba claro pero no era culpa mía que se vaya al teléfono claro entonces pasaron varios días pasando lo mismo hasta que él no se aguantó más y se enfrentó conmigo por eso muy bien obviamente que yo tampoco dejé y me enfrenté también pero no fuimos a los hechos afortunadamente pero sí nos insultamos mucho ¿y en qué terminó todo? quedamos de enemigos un tiempo afortunadamente después él reconoció el error y quedamos bien muy bien excelente mira otro aprendizaje otra enseñanza pues así fuera el tiempo de él no era el sitio adecuado para tomar la siesta ¿cierto? entonces el error le da a él ¿nos llevamos todo eso? claro ah dale pues cuando usted me diga claro fuera fuera seguimos poniendo amor y tolerancia ahí ahora quiero que revises muy bien ¿qué más contiene ese costal? en cuanto a miedos en cuanto a temores en cuanto a otras cosas o simplemente deja que tu mente te lleve a otro momento 3, 2, 1 lairo recuerdo ahora que en Puerto de Río había un inspector de policía que le tenía mucho odio a mi mamá mmm caramba inspector de policía de Puerto de Río que odiaba a tu señora madre y se supone que por qué la odiaba porque ella no se quedaba callada cuando hay injusticias en la cuadra por ejemplo que no pasa el carro a la basura o que no no se quedaban problemas de la casa con los vecinos entonces él en una ocasión lo insultó eso nos me tocó a un hermano mío y a mí a mi hermano Olivardo y a mí esa situación y el rencor que tenemos con ese señor es mucho él todavía vive pero ya está muy mal está casi de limón pero ese recuerdo siempre lo tengo yo muy bien la llegó a aprender de palabra bueno míralo míralo allá cuando estaba fortachot y bien y si quieres lo puedes ver todavía cuando era como un bebé un bebé lo sano pero finalmente un esqueletico ahí envuelto en una piel y mírelo haciendo berrinche llorando llorando a lo mejor en su vida de bebé nunca tuvo mucho amor creció sin amor creció sin ternura creció sin muchas cosas y se hizo ese hombre y pasó por esa etapa en la que estaba muy bien ahí en esa etapa en la que estaba muy bien vuelve a nominar y mira ya no tiene nada de la lozanía de esa niñez ya no tiene la piel así a pesar de que está en un momento que se podría decir de la vida buena pero ya no tiene nada de esa piel toda esa piel ya no existe ese cabello que tenía ya ya no existe ese esqueletico tampoco existe es otro esqueleto otros huesos que han han crecido y ahora véalo en la actualidad mírelo viejo mire el mismo esqueleto cansado frágil forrado ahí en una pobre piel volvemos volvemos a lo mismo del principio todo aquel que no se conduce bien a lo mejor no llega muy bien a la vejez tú me dices que él está muy solo muy mal moral física y económicamente exactamente mira que ese universo no se queda con nada con nada con nada y se cumple la teoría ojo por ojo y diente por diente el que a hierro mata a hierro muere quisieras perdonar a ese hombre que no sabía lo que hacía estaba haciendo lo mismo que hicimos con Jesús lo coronamos de espinas lo despojamos de sus ropas lo crucificamos le herimos el costado y él solamente alzó los ojos al cielo y le dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen ese pobre hombre es digno de lástima perdónalo perdónalo perdónate a ti por sentir esa rabia cuando lo hayas perdonado a él me dice para yo llevarme la rabia al resentimiento que había en tu corazón entrégame toda esa rabia y todo ese rencor que no lo necesitas seguir tardando tu madre ya está en el cielo está bien y en cambio este pobre hombre todavía está por aquí cuando me digas lo sacamos ya se va para afuera pongamos mucho amor ahí por ese pobre hombre y perdónate tú perdónate tú por haber sentido tanto rencor tanta rabia y cargar eso innecesariamente en tu vida y mira como tu cuerpo empieza a sentirse supremamente vital se van los dolores de los pies de las rodillas de las pantorrillas de la columna vertebral de las vértebras de la cabeza de los brazos de las manos se empieza a ir todo dolor incluyendo la migraña incluyendo los miedos incluyendo todo eso ahora quiero que te ubiques en otro momento otro momento cualquiera 3, 2, 1 este fue un error que yo cometí con una mujer un error que tú cometiste con una mujer ¿cómo se llamaba ella? Marjorie Marjorie ¿qué pasó? vivíamos muy bueno yo la quería ella me quería mucho pero yo me llevaba por la tentación de otra y ella se dio cuenta recuerdo un principio era hoy que ella con lágrimas me reclamaba con lágrimas pero sin groserías llorando esas lágrimas me valieron mucho por el engaño que le hice y con eso perdí la confianza de ella empezando a que me quedía y eso fue lo que hizo que nos fuéramos alejando porque ella ya no confiaba en mí y yo creí que destroza esa relación y me arrepentí mucho ¿alguna vez lo dijiste a ella? si si se lo dije porque volvimos a encontrarnos pero ella ya tenía a su marido muy bien muy bien y se lo dije ahora ahí mírala ahí está ella mentalmente mentalmente haz de cuenta que ella está ahí y pídele perdón y perdónate tú reconociendo que te equivocaste que te dejaste conducir por aquello que nos dejamos conducir los hombres por el instinto y mira hoy ya tenemos la edad de la prudencia de la experiencia ya sabemos a donde conduce todos esos excesos sexuales a donde conduce todas esas cosas a nada a estar solo a estar solo cuando tuvimos las mejores oportunidades del mundo a no tener un cariño una ternura y sobre todo haber hecho sufrir a alguien había sido mejor decirle si era que había algo serio que valiera la pena tiene perdón y perdónate tú de esa y de todas las otras que has hecho cuando lo hayas hecho cuando lo hayas hecho me dices ya ya sacamos del corazón todo eso todo ese dolor y toda esa culpa tú me dices ya listo pongamos mucha confianza ahí ya mucha experiencia mucho amor mucho valor valor para valorar para valorar a las demás personas compromiso y mucho amor ahora deja que esa mente maravillosa te lleve a otro momento otro momento otro momento tres dos uno cuando estaba en el bachillerato estabas en el bachillerato que sucedió un profesor a pesar de que éramos tan jóvenes siempre teníamos la forma de recorchar en clase entonces profesor me la multó mucho mucho entonces mi mamá viendo la situación le hizo el reclamo muy bien claro una mamá reclama por su hijo y a él no le gustó a él no le gustó y fue peor y fue peor mi mamá en un momento de ira fue y lo buscó con un cuchillo ave maría pero no le hizo nada simplemente la amenazó el profesor el profesor desde el otro día ya empezó a cambiar conmigo empezó a cambiar conmigo y ya me trataba mejor pero ese profesor siempre quedó con el odio con mi mamá porque él se lo manifestaba a los otros profesores a pesar de que él me trataba diferente yo nunca lo acepté como como un amigo o un profesor revisa ahí tu maestro interior que está en ti y dime si realmente tú eras un muchacho muy difícil que exasperabas la paciencia y la tolerancia de ese profesor tú y tus amigos sí y si él realmente tenía o no razón sí eran muy plagas entonces para que salga ese rencor de tu corazón lo que hay es que pedirle perdón a ese profesor claro tu madre determinada en una actitud para defender a su hijo pues fue y lo amenazó mira hasta donde llega el amor de una madre sí y mira hasta donde uno es el que propicia todas esas cosas exacto entonces quisieras perdonarte y perdonar a ese profesor sí hazlo cuando lo hayas hecho me dices perdonar al profesor pedirle perdón por haber sido tan plaga y perdonarte tú son tres tres vías que yo las llamo la gran autopista del perdón sí le pido perdón a ese profesor y le agradezco lo que me enseñó porque hoy reconozco que de alguna manera yo soy el resultado de todas las enseñanzas de aquellos maestros de aquellos profesores que yo tuve desde mi infancia desde mi niñez después en mi bachillerato después en mi carrera después en la universidad después en las maestrías en los posgrados en todo lo que has hecho sí entonces todos te han enseñado algo no solamente profesionalmente sino también moral y espiritualmente sí cuando lo hayas perdonado y te hayas perdonado a ti le hayas pedido perdón y te sientas ya bien con él seguimos dejas que tu mente te lleve a otro recuerdo ya ya muy bien llénate de amor llénate de paz llénate de alegría ahora quiero que revises ese costal y me digas si faltan muchas cosas por sacar o podemos ir ya a otras cosas más importantes que tú sabes que tenés por ahí guardadas en tu corazón o enredadas por allá en algún pliegue de esa bolsa iremos a ver tres dos uno qué sucede cuando yo estaba joven cuando estabas joven sí qué pasó yo trabajaba y estudiaba sí me colocaron a trabajar en un depósito de venta y compra de granos de maíz y arroz yo era el que manejaba la plata sí y el hijo de uno de los socios era mi amigo mío y también trabajaba con el papá muy bien me dejé llevar por el hijo del socio y como se dijo realmente cajoneábamos a los socios o sea sacábamos plata para irnos a beber a caramba entre los dos eso me me puso a pensar mucho después en la vida que era un acto muy malo porque me habían dado la confianza sin embargo ellos como era tanto el dinero que manejaba no se daban cuenta no llevaba ninguna contabilidad en ese tiempo y nosotros abusábamos de la situación muy bien y en qué terminó todo no no se dieron cuenta sino que yo ya me retiré porque me vine a estudiar pero le dijo al señor que vaya y me supongo que él siga haciendo eso y eso me arrepiento yo mucho qué maravilla porque has reconocido las cosas malas eso se llama sabiduría ahora que estás arrepentido de todo eso de reconocer que eso estuvo mal hecho quisieras mentalmente como este universo es tan maravilloso pedirle perdón a esa familia que te acogió que te dio la confianza que te puso a manejar dinero y te puso también un demonio ahí un diablito que te decía que no robemos saquemos vamos para beber aquí no se dan cuenta si un acto de desamor pídele perdón a esa familia y perdónate tú cuando lo hayas hecho me dices acuérdate que el perdón es algo que le pedimos a los demás por las cosas que consciente o inconscientemente les hemos causado los perdonamos a ellos por lo que ellos causaban en nosotros de la misma manera consciente o inconscientemente y nos perdonamos a nosotros mismos porque reconocemos que estábamos equivocados eso quiere decir que te estás reconciliando con ese universo del cual te hablé que es el aire que es el agua que es el fuego y que es la tierra los cuatro elementos y entonces al reconciliarte con esos cuatro elementos tú te sientes muy saludable muy feliz con una energía maravillosa en la que no hay ningún dolor y en que todo tu organismo empieza a sanar todos tus órganos internos faringe laringe amígdalas carganta corazón vígado páncreas riñones pulmones vejiga próstata vesícula cabeza el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho los ojos el oído todo empieza a sanar porque reconoces que oraste mal cuando te hayas perdonado me dices listo muy bien ahora quiero que vayas a otro momento otro momento acuérdate que estamos buscando los momentos más cruciales de tu vida mira a ver si tienes muchas personas a quien pedirle perdón y obviemos esto poniéndolos todos frente a ti y tu te haces en la mitad a las personas que te han ofendido primero a las que te han hecho sentir mal a las que te han humillado a las que te han puesto en ridículo a las que tu les has hecho lo mismo y vas a darle la mano a cada uno de ellos diciéndole la paz sea con tu espíritu y el mío hoy decidí pedirles perdón a todos perdonarlos y perdonarme a mí mismo con cada persona a la que le vas dando la mano te vas sintiendo muy 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 fortalecido muy en paz muy tranquilo y muy y muy y muy especialmente con una energía maravillosa quiero hacer esto para que podamos pasar aquello de tus temores y de tus miedos era era indispensable primero sanar todo esto con todo el mundo y contigo mismo el perdón es un bálsamo que te hace bien es a ti la rabia la ira el rencor la frustración el mal genio es una actitud que produce un veneno que al único que le hace daño es a quien siente todas esas cosas lo creamos en nuestra mente en nuestro sistema pensando que vamos a hacer sentir mal a otros pero resulta que los que nos sentimos mal somos nosotros mismos entonces cuando le hayas dado la vuelta todos a todos ahí muy mentalmente y te sientas supremamente bien me dices para que pasemos a otra a otra etapa cuando yo estaba en Puerto de Río si la universidad en la que trabajo montó un centro regional allá o sea una sucede si me nombraron como director de la sede muy bien un estudiante en uno de sus semestres perdió una materia él quería que yo reportara a Kamegi que le había ganado él era paramilitar a Kamegi entonces él no pudo terminar ese semestre no lo pudo ganar entonces optó por amenazarme de muerte había un concejal había un concejal en esa época que era amigo de los dos y él habló con él que dejara las cosas que no que no pueda estar esos límites extremos sin embargo el tipo era muy rencoroso y me sigue amenazando muy bien afortunadamente a él lo cogieron y le metieron muchos años de cargo y que todavía está pagando pero me amenazó de muerte muy maluco 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 a mí me dio mucho temor porque esos paramilitares no piensan sino que una vez van matando entonces a él lo detuvo mucho pero que el concejal ya sabía o sea que a mí me pasaba algo el concejal no se quedaba callado muy bien entonces pero al tiempecito porque lo detuvieron a él y se lo llevaron lejos y está todavía preso bueno él está aprendiendo de sus actos de desamor mira paramilitar cree que tener un cartón es lo que lo hace a uno sabio y resulta que es que hay que estudiar hay que tener conocimiento tú lo único que hiciste fue ser correcto tú lo único que hiciste fue ser correcto hubiera sido Daíro muy deshonesto si lo hubiera pasado cierto usted le dio la oportunidad de estudiar él no la tomó y mira volvemos tu vida está llena de todos esos episodios en los que Dios obra milagros en tu vida y siempre todas esas personas que actúan mal se las lleva lejos él está pagando la soberbia cierto y con el tiempo que me vine para acá que me he traído la universidad para acá el destino es muy bonito un hijo de él entró a la universidad y recurrió a mí para que le ayudaran la química mire usted que belleza y yo le colaboro explicándole y enseñándole reforzándole en lo que él no se sentía bien muy bien y él me agradeció todo eso muchacho mire usted como estás cumpliendo el mandato del señor cuando te peguen en una mejilla pon la otra él se refería era exactamente a eso a que no guardaras rencor en tu corazón en tu mente y en tu alma ni en tu ser y vino ese hombre que te amenazó de muerte y tú le diste conocimiento al hijo al hijo sí al hijo perfecto eso es un acto de amor debes de sentirte muy bien contigo quieres que nos llevemos ese momento de esas amenazas y eso para que usted no cargue más eso ya usted no necesita más de eso saquémoslo 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 démosle la mano al hombre y mire si fue posible darle la mano al resto para que miremos otras cosas ya te perdonaste ya perdonaste a todos cuando lo hayas hecho hayas terminado con todo me avisas ya ya muy bien y cómo cómo se siente de ahí cuénteme muy bien ahora quiero quiero que vayas a un momento en el que se generó tu miedo a las alturas eso llega así de uno así como ha ido llegando a las otras cosas tres dos uno pero tú vas a dejar que tu mente te lleve a la niñez a la infancia casi que hasta el vientre de tu madre si es necesario tres dos uno y el primer momento en que sentiste ese gran temor ese gran miedo aparece ahí ven que llega a tu mente no llega a nada no llega a nada muy bien entonces miremos a ver qué otra cosa si llega a tu mente tres dos uno deja que esa mente maravillosa lo lleve por todas partes así como te ha llevado y con seguridad que ahí vamos a empezar a aparecer cosas no sé si aparece aquella vez que tuviste ese accidente con esa vaca y ese temor que se generó ahí o por el contrario a medida que fuimos haciendo todo esto todos esos temores y todas esas cosas fueron desapareciendo porque eso tiene de uno el perdón que es el único que sana absolutamente todo ya te digo es un bálsamo miremos a ver si ese miedo a las alturas tiene que ver algo con esa historia que te contó una tía y así no importa porque tu mente como no tiene límite y tu espíritu menos puede ir a cualquier edad tres dos uno daño vamos a buscar donde se generó o si por el contrario ya sanaste del miedo a las alturas miremos a ver si ya sanaste del miedo a volar en los aviones el miedo a manejar miremos todos los miedos daño un hombre recio con una familia maravillosa que viene del campo que tiene un accidente de preparación académica que ha tenido muchas experiencias que de pronto cualquier bobada fue que le causó esa desconfianza ni siquiera era miedo era una desconfianza por ahora que está lleno su corazón de amor a lo mejor esas desconfianzas salieron hace rato si no han salido me lo dices tres dos uno me dice que estás pensando que llegó a tu mente que recuerdo regresando a buscar en el momento pero no llegó no llegó vamos a imaginar que te van a enviar a una no sé si a un curso no sé si a una conferencia no sé si te van a trasladar o a lo mejor de vacaciones entonces imagínate que vas a un aeropuerto a comprar un pasaje para montarte en avión pero vas tranquilo con todo este amor imagínate porque usted ya ha vivido todas esas cosas llegas al aeropuerto entras vas hasta hasta el están correspondiente de la aerolínea y solicitas un pasaje y ya te lo entregaron y ya te dijeron que debes abordar por la puerta número cuatro y mira a ver que sucede ahí para allá cuéntame que sucede ahí me va contando todo todo el proceso del abordaje al avión del vuelo de todo a ver ahí sabemos si los miedos a las alturas desaparecieron tengo temor tengo temor tiene temor no tengo no 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 bueno ahora es el momento de buscar cuál es el temor tres dos uno mira tú estudiaste química y puedes manipular muchas cosas que para otras personas serían muy peligrosas cierto ácidos y otros productos pero tú lo haces muy bien porque tú tienes tú tienes el conocimiento cierto mira el señor le dio a otros hombres otros talentos esos hombres se llamaron ingenieros diseñadores de aeronaves y hizo otras personas que fueron esos obreros y pudimos construir unos aparatos que llamamos aviones donde vamos sentados donde son capaces de subcar no sé diez mil kilómetros sesenta mil kilómetros sin abastecimiento es un es un talento que Dios le ha dado a los hombres para que hagamos el mundo más hermano más más unido para que no nos devonemos tanto en trasladarnos de un sitio a otro y esas personas como tú son expertas y han hecho muchos aviones y mira aviones se caen muy poquitos muy poquitos hay aerolíneas irresponsables si hay aerolíneas que no revisan sus aviones si eso es riesgoso si pero mientras suceden tantos accidentes de automovilismo mira cuantos accidentes de aviación suceden entonces mira un avión muy bien hecho con tres motores dos en las alas mentiras con cuatro motores dos en las alas y dos atrás mira a ver si apareció algo hacia atrás porque puedes ir hacia atrás bastante hasta mirar dónde se generó tu miedo si alguien te lo inculcó si alguien te dijo no qué miedo mire eso se cae mira si estás en algún sitio alto y alguien te dice algo mira si presencias algo que te haya causado ese temor de lo contrario mira el universo es absolutamente reducido pequeño hoy pueden viajar por todas partes mira a ver me dices qué está pasando o si ya ese temor va desapareciendo no 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 entonces sigamos yo lo voy a acompañar yo lo voy a acompañar yo lo voy a acompañar yo soy un viejito más viejito que usted y vamos vamos yo voy muy contento voy más contento siquiera nos vinimos en bus en en siquiera no nos vinimos en bus siquiera nos vinimos en el avión no hay que es que esa cantidad de horas ese peligro por la carretera por las curvas por todas partes y ya estamos sentados ahí en el avión y usted me dice me estoy un poquito nervioso yo le digo tranquilo hermano ya nos van a traer café y mire por la ventana mire lo hermoso que se ve todo eso venga que yo le voy a dar la ventana hermano tranquilo que yo voy aquí con usted el avión ya sale a carretear se escucha cuando aceleran los motores ya empieza por la pista va tomando aceleración y más aceleración y en este momento se eleva estamos en el aire va subiendo 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 oímos cuando el tren de aterrizaje entra ya estamos en el aire la azafata nos anuncia que acabamos de iniciar el vuelo con destino a donde vamos que nos vamos a demorar una hora o una hora y media y estamos viendo por la ventana mirad como se ve todo más de chévere está transcurriendo el tiempo la azafata nos anuncia que estamos próximos a aterrizar que debemos de poner vertical nuestros asientos que debemos ponernos el cinturón de seguridad los protocolos eso se llama protocolos protocolos correspondientes a esa situación nos dicen que ya vamos a aterrizar y escuchamos como el avión desacelera sus motores y ya vemos la cabecera de la pista y simplemente sentimos cuando el avión toca con sus ruedas y escuchamos la inmersión de esas turbinas para ayudar a detener el avión ¿cómo te sientes? ya aterrizamos mucho miedo ¿cómo? me dio miedo ¿te dio miedo? te dio mucho miedo busquemos entonces de dónde viene ese miedo busquemos a ver si ahora sí lo encontramos busquemos busquemos el origen de ese miedo pero yo no te vi tan nervioso ya no sudabas pues hay cierta hay cierta hay cierta palpitación claro hay cierta emoción deja que tu mente te lleve a un momento busquemos en tu niñez en tu infancia o en tu adultez pudo haber sido en cualquier momento un hecho no necesariamente porque estuvieras alto no necesariamente porque estuvieras volando sino porque alguien te dijo alguien te asustó algo pasó presenciaste un accidente y si no es en esta vida de pronto en otra hacia atrás tres, dos, uno tienes esa capacidad puedes ir a buscar y eso llega a tu mente sin saber cómo pero llega llega a una imagen llega a un recuerdo y tú lo estás vivenciando perfectamente estuviste en algún accidente alguien te lanzó sucedió algo y aun cuando tú digas hombre estos son como pendejadas estos son como van me entiendo porque estoy hablando de esto aquí no me llamo aquí no me llamo Dairo sino que me llamo de otra manera mira está muy tensionado está muy tensionado si me duele mucho la espalda te duele la espalda vamos a sacar toda esa tensión vamos a sacarla respira profundo y por los pies se va el cansancio se va los dolores se va la tensión estás tensionado era porque estábamos volando y porque íbamos a aterrizar y porque estábamos en el aire y te sientes relajado y en paz y se acabó el dolor se fue totalmente se fue totalmente quiero que vivencies un momento en que cualquiera de tus temores de tus miedos se manifiesta no sé si manejando tu carro para que tratemos de buscar por ahí 3, 2, 1 no sé si cuando dices que vas a la Alpujarra y que no puedes mirar ni para arriba ni nada de esas cosas entonces ¿cómo vamos a hacer si usted y yo nos vamos a ir de paseo por allá para un sitio una montaña bien alta bien bonita bien hermosa donde podemos utilizar todo el valle todo el paisaje los ríos las vías 3, 2, 1 y dime que está sucediendo esos recuerdos están como encontraste los otros como encontraste el profesor que te que te maltrataba que tu mamá lo tuvo que enfrentar así como encontraste a ese alcalde que no quería reconocer la jubilación para tu madre y así como encontraste eso encuentras simple por ahí en cualquier parte en cualquier momento encuentras exactamente que causa tu miedo y simplemente lo sacamos de ti un hombre que es capaz de manipular químicos corrosivos venenos venenos y otras cosas y que puede enseñar muchas cosas que no le tiene gran temor a nada de eso que le va a dar miedo de un avión que le va a dar miedo de un edificio para eso los edificios tienen ascensores para eso los edificios tienen escaleras para eso los edificios tienen barandas para eso los edificios tienen vidrieras y si no imagínate pues todo el mundo con ese temor tan horrible no natural normal vamos a imaginar que que vas a asesorar a una empresa pero resulta que es en un edificio y para eso tenés que coger el ascensor miremos a ver qué sensación tienes en esos en esos ascensores tres dos uno te dijeron que era la oficina 608 o sea que es en el piso 6 llegas al ascensor te instalas hundes el piso 6 el ascensor sube al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 abre la puerta y cómo te sientes con miedo ¿cómo? miedo ¿miedo? ¿y qué le tienes miedo a qué hay en ese ascensor? estar alto estar en uno alto pero es que eso está construido con columnas con hierro con acero con concreto con todas esas cosas mira a tu alrededor a ver si ahí hay muchas personas mira ahí hay muchas más personas mira a ver ¿hay alguna que que tenga miedo que tenga temor? bueno hay solo espacio 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 pero como íbamos era para una oficina para un laboratorio ahí deben de haber más personas que me ocurre a mí mira a ver qué más pasa nada más nada más bueno ¿qué opina si usted se convierte en un superhombre como efectivamente lo eres eres un superhombre Dios te ama Dios te ha dado muchos talentos manejas muchas cosas de química quisiera que nos lleváramos ese temor que está ahí en tu corazón es fácil sacarlo como sacamos las otras cosas o si usted lo quiere cargar ahí no sé si por otros 5 o 10 años ahora que ya tenés 60 y algo pues no sé si por 10 años más cuando tenga 70 y pico y entonces seas un viejo tembloroso miedoso por cualquier cosa en vez de que se parezca a este viejo amigo suyo que está aquí al lado suyo que usted ya sabe todo lo que hace y que tiene 67 quiere seguir guardando ese miedo pues yo quisiera que ha sacado pero pero que cuál es el problema sacándolo sacándolo no hay un motivo no hay una razón es simplemente algo que tú mismo has creado en tu mente no es otra cosa porque que yo sepa aviones no se caen todos los días que yo sepa cuando se han caído unos edificios en Medellín no se caen edificios todos los días y mire se cae un edificio tan supremamente grande pero era porque estaba mal construido y ya el gobierno está revisando todos los sistemas de los edificios cómo se construye para que no se vuelvan a caer pero eso antes no se veía miedo a los espacios abiertos vamos a irnos al desierto de la Tatacoa aquí usted conoce el desierto de la Tatacoa no pero allá en Córdoba sí conoce algún desierto de esos de esas de esas planicies ganaderas y allí abajo en en tu tierra no hay unas planicies bien grandes donde donde ponen ganado y ponen las vacas a pastar y todo eso sí mira 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 y no pasa nada no pasa absolutamente nada eso simplemente está en tu mente y en tu corazón y usted quisiera sacarlo cuando usted diga fuera yo lo quiero sacar yo lo voy a sacar de mi vida porque yo no necesito ese miedo yo no necesito ese temor yo no necesito esa angustia yo no necesito esa inseguridad simplemente simplemente usted lo saca y ya no lo va a sentir más así de simple es bueno juntémoslo juntémoslos todos juntémoslos menos a los espacios abiertos a los abismos mire los carros los carros si se volcan a los abismos pero porque los conductores son imprudentes usted imprudente no tiene nada porque es que usted ya no tiene 16 años usted impulsivo ya no tiene nada porque ya no tiene los 30 ni los 40 que tuvo antes usted ya tiene la edad de la prudencia quien puede manejar mejor que usted nadie nadie porque usted es prudente usted no vive de aceleraciones usted no vive de carreras usted no vive de nada de eso es una decisión tuya y como se hace eso con bastante bastante amor por usted con que más con bastante determinación con bastante carácter con seguridad usted era un excelente conductor usted es un excelente conductor y vuelvo y le repito no pues yo me puedo ir y parar allá al pie del corteje y mirar para arriba y eso no se va a caer eso lo hicieron más bien hecho yo que di como hicieron las bases de eso hace tantos años estaba yo muchachito y no se ha caído no se ha caído yo vi yo creo que yo voy a hacer ese edificio y yo no tendría más de de cuánto para ahí 17 años y tengo 67 50 años y no se ha caído en 50 años usted quiere sacar el miedo el miedo a volar el miedo a los espacios el miedo a los abismos el miedo a todo eso como es tan grande yo voy a poner la mano así bien grande y acá y simplemente imagina que se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir usted me dice ¿cuándo? ya ya fuera fuera pongamos ahí seguridad pongamos ahí confianza confianza ¿qué otra cosa se necesitaría para enfrentar esos temores? ¿usted qué es un tigre? porque usted es un tigre resolución resolución determinación carácter interesa conocimiento seguridad claro tranquilidad imagínese que ahora le ofrezcan a usted un puesto no sé por allá en Cali por allá en Manizales por allá en Pereira por allá en Bogotá no sé a lo mejor en el exterior y le toque viajar en avión para allá y para acá y usted perderse antes ese placer de volar volar es muy delicioso es un placer riquísimo riquísimo cuando hay toda esa determinación aquí en el corazón aquí en el corazón tiene que haber determinación y tú la tienes un hombre un hombre que tenía todo como lo tiene Daigo que tiene conocimiento que estudió que se preparó que salió de allá del campo que alcanzó el éxito un día le pasó lo mismo que a usted se angustió se deprimió todo lo tenía triste y entonces le pedía que el Señor le diera un mensaje porque él ya no quería montar en avión él ya no quería montar en carros él le daba miedo todo y entonces le pidió a Dios que le diera un mensaje y un día este hombre por allá en un viaje que hizo encontró a un tigre y resulta que siguió al tigre y vio que el tigre estaba cuidando a un cervatillo a un bambi resulta que el bambi estaba herido y el tigre le lamía las heridas y salía y le traía hierba y se la arrimaba para que el cervatillo comiera el tipo inmediatamente dijo este es el mensaje que yo esperaba Señor claro yo lo que debo hacer es sentarme no hacer nada porque a mi me da miedo los espacios abiertos me da miedo los espacios cerrados me da miedo los aviones y yo tengo que viajar mucho y ir a todas partes y entonces ya me has dado el mensaje quedarme quieto encerrado y que todo el mundo venga a ver por mi pues como le parece que se quedó sin nada perdió absolutamente todo porque no se actualizó y resulta que nadie vino a ayudarlo y el tipo cada vez como decimos más vaciado más llevado el derraco ahí sí sin nada sin conocimiento porque no se había actualizado lleno de temores para montar en avión para montar en bus para montar en carro para manejar para ir de viaje por la carretera por el abismo por el edificio le dijo a Dios Dios me engañaste me engañaste tú me engañaste y el Señor se le presentó y le dijo ¿cómo así que te engañé? me dijo sí Señor me presentaste un cervatillo herido y el tigre lo cuidaba y le daba todo y yo me he estado aquí esperando que alguien me dé y resulta que no no me han dado nada entonces el Señor le dijo ah sí claro no fue que yo te engañara fue que tú interpretaste mal el mensaje que yo te mandé ¿qué haces tú Dairon Pérez que eres un tigre que no estás cuidando de los cervatillos de otras personas que no tienen los cinco sentidos que te di a ti pensemos en las personas que no tienen la vista y montan en avión pensemos en las personas que no hablan pero ven y montan en avión pensemos en las personas que son discapacitadas no tienen piernas o no tienen un brazo o una pierna o no tienen brazos y piernas como aquel que presentan por la televisión y va por todo el mundo montando en avión montando en carros y montando en cosas tendrá más entereza más carácter más personalidad y más amor esos hombres que Dairon Pérez no bueno ahora quiero poner mucho amor en ti y quiero que volvamos a intentar irnos de viaje a donde usted quiera ¿cómo nos vamos a ir esta vez? ¿en un carro? ¿en un bus? ¿en un avión? ¿o en qué? en un carro vámonos en un carro nos vamos para abajo para su casa para la tierra suya como es de bueno eso por allá como me gusta a mí ese paisaje la gente buena querida vamos montados en ese carro ya echamos gasolina ya desayunamos allá arriba en el alto hay matazanos y ya vamos para vamos transcurre el viaje va el Dairon fuerte el Dairon que también tiene dones talentos el tigre que es Dairon gracias Señor por mis manos que trabajan que acarician que pueden manejar por mis piernas que me llevan a todas partes y que pueden manejar este auto y por mis ojos que pueden ver la carretera y por mis oídos que pueden escuchar cualquier cosa los pitos otros carros y por mi voz que me puedo expresar y en fin Señor por tantas cosas maravillosas que nos das todos los días bueno ya llegamos a Puerto del Río ¿cómo se siente Dairon? bien bien ¿desapareció el miedo? creo que sí no yo no veo ahí nada de miedo no yo no veo miedo bueno Dairon eso es lo que necesitábamos ahora miremos a ver ya no los miedos miremos esa migraña usted ya sabe lo que le hace daño así que de eso pues lo que necesitamos ya a estas horas de la vida es una disciplina con nuestros alimentos ¿cierto? así que ¿para qué vamos a comer comida chatarra si sabemos que eso le hace daño? claro es que eso está lleno de una cantidad de productos químicos que tú sabes que le hacen daño al cuerpo entonces no vamos a comer de eso hermano pero miremos a ver si hay algún motivo o razón algún algún pesar alguna rabia alguna cosa para que no la llevemos nada nada quiero que me digas ¿cómo? ya ya ¿llegó algo? ¿qué llegó? que me siento muy solo vio que siempre hay una razón de algo malo vio que siempre hay una razón de algo bueno ¿y qué hay de esos hijos? ¿dónde están? ¿cómo están? ¿cómo es esa relación con esos hijos? hay dos que están muy lejos de aquí muy lejos y dos que están cerca sí pero el uno tiene la mujer la hija tiene su marido y con esa ha tenido más buena relación que con el otro el otro está también bien pero se mantiene muy alejado de mí ¿y cuál es el motivo? ¿ha habido diferencias? no sino que por su trabajo y por la mujer por su trabajo y por la mujer no le queda tiempo de compartir muy bien ¿y cuál sería tu vida ideal? pregúntale a tu maestro interior tú tienes un maestro un sabio ese sí sabe ¿cómo pudiéramos llenar ese vacío de esa soledad y de esa situación? frecuentándolo más a ellos muy bien muy bien esa es una muy bien ¿y qué pasó con las madres de estos muchachos? ¿dónde están? ¿qué hacen? la una está muerta la otra la otra ya tiene su otro hogar otro hogar muy bien muy bien ¿te cuento rehacer mi vida? bueno pensemos en eso miremos la vida rehecha de la tiene derecho a ser feliz yo te cuento que yo también me fracasé con dos matrimonios y en el tercero es la vencida me encontré una mujer querendona mira a ver mira tus sentimientos y mira la posibilidad de compartir con alegría como maestro con tus alumnos con tus compañeros con la persona de su entorno social ya tienes mucha experiencia ¿cierto? ahora tienes mucha práctica ya tienes muy buena experiencia como ser feliz mira a ver si entonces encuentras respuestas a tus inquietudes ahí porque esas si las tienes eres tú si haz un examen de conciencia y mira lo malo que has hecho lo bueno que tienes y las posibilidades que tienes de ser feliz creo que dependen es de ti si porque es el miembro acaso ese miembro acaso que me ha que me ha detenido muy bien pero ya hay con toda esa experiencia ya cual fracaso eso es como cuando uno hace el primer ensayo de química y le sale malo ¿cierto? porque se equivocó porque no pesó bien porque equivocó los ingredientes porque puso demasiados eso no le vuelve a suceder en la segunda vez ¿cierto? no y es posible que se vuelva a equivocar después en otra cosa pero también la la corrige ¿cierto? si entonces usted que ya se ha equivocado varias veces y que ya ha aprendido ya tiene toda la experiencia ¿o no? si ¿y para ser exitoso en una relación ¿qué sería lo principal? ¿cómo debería ser tu comportamiento? con respeto tu conducta respeto confianza fidelidad muy bien fidelidad ¿qué más? tolerancia tolerancia que bien que bien mira eso asegura el éxito de cualquier cosa eso asegura el éxito de cualquier relación de cualquiera entonces vamos para adelante con el nuevo programa muy bien miremos a ver si al recordar por allá en la infancia hay alguna cosa de esas ¿usted se acuerda cuando dejaba acá lo levantó por los aires o no se acuerda? no me acuerdo mucho ¿crees que no vale la pena recordarlo porque ya eso pasó y ya quedó en el pasado? si ya quedó en el pasado muy bien entonces esa vaca que se vaya a abramarle a otro mira a ver si nos falta algo o por el contrario ya encontraste lo que viniste a buscar hoy acá es muy importante necesito saber si encontraste lo que viniste a buscar paz y de los miedos y de los miedos que miremos a ver si hay por ahí alguno escondido que está haciendo el bobo creyendo que el tigre el tigre no es como lo pintan dicen por ahí ¿cierto? y ahí está y ahí está Dino Pérez que es un tigre y no es como lo pintan un triunfador un hombre exitoso un hombre de bien mira a ver si falta algo o por el contrario ya estás listo y consideras que ya es suficiente y que podemos regresar por el contrario si falta algo solamente tu maestro interior te puede decir ese sabio que tú tienes allá adentro ya me siento muy bien ah pero que bien hombre da y con eso sí me da causa a mí una inmensa alegría me causa una inmensa alegría ahora quiero que te ubiques en ese paisaje que a vos te gusta tanto árboles grandes de esos que dan gramas a uno de abrazarlos altos que se cruzan sus ramas arriba en el docel de los árboles y se entrelazan y solamente pasa la luz del día y abajo es fresco y tranquilo y tú en ese paisaje descansando a los pies de ese árbol en ese pradito recargándote de energía vas a imaginar tu corazón latiendo bien tu sangre circulando bien recorre todo tu cuerpo la cabeza la espalda las piernas esas venas que antes te operaron y tu sangre es roja delgada muy bien tu corazón bombea muy bien va a tu hígado a tu páncreas a tus riñones a tus pulmones a tu próstata imagina tu próstata esto es una bolita así como una cosa así como una bolita así como una bolita así como la del corazón que tiene una salida ya y vamos a sanarla y vamos a decirle bueno hasta aquí tuve creatinina alta no te necesito creatinina alta esa creatinina alta puede ser consecuencia de tu alimentación de pronto muchos fríjoles de pronto mucha carne roja y esas carnes suben algo que se llama las proteínas y cuando las proteínas suben mucho entonces la creatinina se sube entonces tú que eres un tigre y que sabes que te vas a abrir ahora a una relación a tener disciplina con tu desayuno con tu almuerzo con tu comida con los alimentos entre comidas entonces simplemente vas a sanar con esta lucecita esa próstata imagínate que es una luz inmensa muy grande y empieza a limpiar todo ese cuerpo tuyo todo lo que tú has pensado que tenías malo todo ahí está ahí está la famosa la famosa creatinina alta bajémosla 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 piensa 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 hasta donde la quieres bajar esa es una actitud mental y como ahora eres feliz como ahora sabes lo que quieres como ahora sabes para donde vas entonces cual creatinina alta ni que carajo ahora menos después de usted conocer este amigo que ya tuvo cáncer en un riñón que ya le sacaron la próstata la próstata no le sacaron la vesícula que le dicen que tiene una próstata que es hiperplásica o sea que se parece a un supermercado de grande que ya me hicieron biopsias que me dijeron que tenía la creatinina demasiado alta usted la tiene en nueve yo la tengo como en diecisiete sin embargo le dije a Dios que Él me ama mucho y que si alguien me podía sanar era Él y entonces yo le dije que sí que yo iba a ser juicioso que yo no iba a comer carne roja que yo no iba a comer frijoles muy de vez en cuando y muy poquitos que no iba a comer mango que me puede hacer daño que no iba a comer mucho banano que sube el potasio y que sube la creatinina y que le hace dolor de cabeza a usted o sea que usted ya sabe entonces mira a ver cómo está quedando ese organismo porque lo necesito nuevecito muy bien excelente sigue ahí en tu paisaje llenándote de amor y de alegría ahora voy a poner esta luz muy blanca muy blanca en ti y quiero que mires tu cuerpo y me diga si algo no vibra armónicamente en tu organismo o cómo lo ves de qué color lo percibes bien mira a ver si tú ves en tu cuerpo unas ventanitas o como unos círculos de otro color o más claros o más oscuros más claritos más claritos necesito que los curas con esta luz esta luz es esa energía de la tuya de tu universo de Dios cúrelos tú sabes dónde están y los vas cubriendo con esa energía cuando los hayas cubierto todos me dices de qué color ves tu cuerpo ya de qué color ves tu cuerpo un poquito clarito aquí muy bien entonces iluminado muy bien exacto eso es lo que sucede se ve iluminado se ve muy bien ahora quiero que contactes a tu maestro interior a ese que estuvo antes otra vez aquí pero ahora lo vas a ver con más claridad y le vas a pedir un consejo para la vida actual y futura de Dairo y me dices que te dice para aprender para crecer como ser humano a lo mejor ese maestro tiene algún mensaje para mí y si no hay para mí pues para ti ¿cómo debes seguir la vida de Dairo Pérez a partir de hoy? llena de salud de buena salud llena de buena salud tranquila tranquila con mucho amor con mucho amor el perdón y perdón y perdón es que el perdón sabe cualquier cosa sabe el miedo a volar el miedo a los espacios el miedo a los sensores el miedo a manejar ay María y yo no sé cuántas cosas más es que es un ungüento pero buenísimo ¿qué más te dice? disfrutar la vida disfrutar la vida claro a estas horas ya usted con toda esa sabiduría lo que tiene es que disfrutar de viajar de conocer este Colombia tan hermoso y si tiene con que irse para Europa hermano váyase nada de miedo ni al avión ni a los trenes mire al que más te dice y pregúntale que si ya estás listo para regresar sí ¿listo para regresar? sí perfecto bueno sigue ahí en ese paisaje y llénate pues de mucha alegría hermano lo quiero ver pero fortalecido de fluido la mente eso es lo que quiero yo entonces vamos a contar de 5 a 1 tú no vas a abrir tus ojos hasta que no lleguemos a 1 con cada número irás tomando control de tu cuerpo de tu mente 5 vamos de regreso vamos de regreso 5 4 esta noche todas las noches subsiguientes cuando llegue la hora de descansar vas a dormir plácida y tranquilamente hasta que tus obligaciones te llamen al otro día tus deberes tu sueño tu sueño va a ser reparador reconfortante feliz sin miedo sin temores lleno de una alegría interior así pero maravillosa 3 no vas a recordar absolutamente nada que no sea útil para la vida actual y futura lleno de una alegría solamente cosas buenas y positivas lo demás no lo recordarás 2 insisto esta noche y las noches subsiguientes de tu vida cuando llegue el momento de descansar vas a dormir plácida y tranquilamente hasta que llegue la hora de levantarse a atender tus deberes tu sueño va a ser muy reparador y muy tranquilo saca todo el dolor de tu cuerpo todos los dolores revísalo otra vez como ya quedó ese cuerpo chévere rejuvenecido repotenciado saca el dolor de esa columna de esa espalda de esos brazos de ese cuello ese dolor que estaba por ahí no lo llevamos no lo llevamos no lo llevamos no lo llevamos yo voy a llevarme ese dolor sigues ahí profundo me voy a llevar me lo voy a llevar me lo voy a llevar me lo voy a llevar me lleve todo ese dolor me lleve todos esos dolores todos todos ahora en ese sitio lleno de ese amor de esa alegría de esa paz que te da el haber encontrado muchas buenas razones para tu vida uno puedes abrir tus ojos lenta y pausadamente cuando quieras ¿cómo te sientes? bien ¿qué tan bien? si alguien te preguntara hola Airon, ¿cómo estás? ¿cómo te va hombre Airon? muy bien, gracias a Dios muy bien, súper bien sí, livianito livianito en paz le recomendarías a otras personas esta terapia Airon sí, claro sí bueno sí, claro Airon ¿qué fechas hoy? para que quede ahí grabada hoy es 10 de diciembre si es 10 ya, sí señor es 10 de diciembre hoy es jueves perdón hoy es hoy es martes 10 de diciembre de diciembre del 2003 del 2003 muy bien muy bien Airon ¿usted permitiría que nosotros compartiéramos esta experiencia tuya en internet? sí, claro bueno excelente muchas gracias a ti por haber venido aquí dejas unos amigos unos compañeros si llegaras a necesitar cualquier cosa estamos para servirte son 18 años que llevamos en esto aquí en la clínica inoclínica Aurelio Mejía te atendió este tu amigo Daniel Duarte muchas gracias muchas gracias a usted mi Dios le pague ¿Ponián? ¿Ponián? ¡Uy! ¡Echadima Cup genre! ¡Así! ¡Así! ¡Ay! ¡A las gafas! ¡A las gafas! a laront membri